¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Happy Wheels Y bueno, hoy tampoco tengo nada importante que deciros al principio Así que sin más dilección, vamos a empezar como siempre con los mapas más puntuados Today, Rating y vamos a Neon Battle Ram ¡Oh, vamos! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Estos mapas me encantan Timmy, prepárate porque vamos a liarla en 3... ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Timmy! ¡Timmy, qué te hacen! ¡Timmy! Primer mapa, pasado la primera ¡Wow! ¡Un Glass Break! Hacía bastante que no hacía uno, qué bueno Ah, era para PewDiePie JB Ah, JB Es verdad, me dijeron el otro día Soy un poquito pardillo y no me entero de las cosas Que JB era Justin Bieber O sea, ya me sonaba de algo así De típico de ver hace tiempo ya Porque ahora, en cuanto cabrón, la verdad es que ya no entro casi nada Pero antes sí que era bastante fan de la página Y me acuerdo de algo así De que sí que la llamaban JB ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Ole! Vale, ojo porque estos son los que hay que tener cuidado ¡Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos! ¡Vamos, Timmy! ¡Ahí! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡La conoces! ¡La conoces! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué? Vale, Stron... ¡Ah! 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 Vale, vale No entendía yo el temario ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Ole, ole, ole! Nivel 4 Vamos allá Uf, ojo porque estos son Los chungos chungos Ahí donde pilla el bote Vale, vale, vale God, god, god Si, 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 si Si, si Un pequeño Timmy me esperaba en la meta Vale Segundo mapa pasado Pues vamos a Glassfallfanny Madre mía Madre, madre, madre No, no llegué No llegué Vámonos Mima, para, para porque ya la leyaste No Vale Estás de coña, ¿no? Vale, espera Me tiro por aquí, por esta esquinita Si Espera ¿Qué te pasa, tío? No pasa de aquí Ah, vale, hay una pared Invisible Oh, le di sin querer Espera, yo esto quiero pasarlo, tío Vamos, vamos, vamos Claro No No Tío, esto hay que pasarlo Ah, vale Es que si no haces esto Boom, boom ¿En serio? ¿En serio? Maldición Maldición Vale A ver Ahí, ahí Las piernas, pero nada más No te rompas nada más Madre mía, tío Vale, lo intento una vez más Pero creo que esto es muy chungo Demasiado chungo Mima, tío Vale Esto es muy, muy chungo Eh, guardo level Venga, chaval Vámonos Vámonos, átomos Vámonos No No ¿En serio? Venga, chaval Vámonos, vámonos, vámonos Ole Venga, chaval Venga, chavalito Vamos, chavalito No 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 hay kill por aquí, ¿no? No Vale, lo intentamos una vez más No entiendo el sonido ese Así que no lo voy a dar Porque parece como si fuera un jet Que te da velocidad Pero no me da ninguna velocidad O sea que Chao Claro Sí, sí, sí Que pase Lo pasamos, lo pasamos Lo de antes donde morimos No, 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 no No, tío No te equivoques No te equivoques A ver, espera Una más Venga Que está ahí la monedita, tío No me fastidies, chaval Vamos Sí, sí Más que épico Esa revuelta Reviravuelta Que le damos ahí Sword throw Idea No No, ¿ves? ¿Ves? Es lo que no tienes que hacer Ojo, tío Pero, ¿qué te pasa? Uy Ah, claro No Venga Una más Una más Me la jugué ahí, eh Vale Para no dar Claro Claro que sí ¿En serio no llegas ahí, tío? No me lo puedo creer O sea, pero ¿Qué fail es este? ¿Qué tipo de fail es este? Buah Chao, tío Chao, tío Paso, paso, paso de ti Mapa Epic Fresh Vale, no leí Que ponía Raise Eh Venga Ole, ole, ole Vámonos Vámonos Voy a echo un bollo Mi mapa Ahora, ojo Y voy a echo mi bollo ahí Venga Mima que me rompí una pierna sola Ahí, agarrándote Ahí, ojo Ojo No Ah, me sigo moviendo un brazo No Mima Venga Madre mía Qué guapo Yo lo voy a intentar otra vez Oh, qué guapo ¿Y esto que me llevo qué? El muñeco de pruebas de Brainiac, tío Venga, chaval Pues me voy con él haciendo almohada, tío Claro Claro que sí No, vente para No No, no, lo solté Lo solté Brai, pardillo Ahí, agarra a él Vámonos Vente conmigo Sí, claro Vente Ahí Venga No, no, no Oh, es muy chungo, tío Demasiado 100% imposible Ni un 99% Espera Espera, espera Aquí hay minas, ¿no? ¡Hombre! Madre mía Eh, sí, como vienen los brazos Estoy vivo Estoy vivo Oh, móvil, tío Haciendo interferencias Ostras, que sigan ahí lanzando cosas, eh Porque madre mía, tío No Me anticipé ya Ay, madre mía La del cebamen, eh ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Épico! Me pasé un mapa de 100% Imposible Bueno, chicos, chicas Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Y nada, ya sabéis Si os gustó No os olvidéis Like y favoritos que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos ¡Suscríbete!